Les vamos a dar las gracias por esta participación. Yo sé que hay cosas que se tienen que mejorar, pero cuando uno juega al fútbol, de repente hay situaciones que se escapan de las manos. Uno a ver si se cae, uno a ver si se choca, y eso ustedes lo van a ir aprendiendo. Esta es su primera participación, así que nosotros estamos muy agradecidos y les pedimos también que se comporten a la altura. Vamos a darle un fuerte aplauso a la gente de Sol de América, le vamos a pedir a su delegado que reciba la copa, y aquí hay 30 medallas para que usted las distribuya como corresponda. Una vez más, darle las gracias. Esta es la primera vez que hacemos un torneo de mujeres acá en Renca, y ha sido muy exitoso. Tenemos que aprender, tenemos que corregir, pero de verdad estamos muy felices. Dale las gracias, señor Tapia, a toda la familia Sol de América por haber venido a participar con nosotros. Y una vez más, un fuerte aplauso por su cuarto lugar. Gracias, compadre. ¿Usted se lo entrega a las chiquillas?